La verdad, el 2022 fue un año muy positivo, gracias a Dios. Tenemos ya una recuperación ya pospandemia bastante positiva. Manejamos 3.4 millones de pasajeros solo en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Esto incluye entradas, salidas, tránsitos o transbordos, ¿verdad? Hemos cotejado estos datos con la Dirección de Migración y lo que cotejamos nosotros con las aerolíneas de todos los pasajeros que están transitando por nuestro aeropuerto y esto implica un 37% más que el año anterior, el 2021, que el 2021. Estamos manejando ya más de los 30 millones de kilos de carga aérea en el 2022, lo cual representa también un 15% en comparación al 2021. Ya tenemos 14 aerolíneas operando, 3 de ellas fueron incorporadas en el 2022, y ya tenemos también 30 destinos, porque hemos tenido 30 aerolíneas, pero los destinos con las aerolíneas ya existentes han ido aumentando también y las frecuencias también han ido aumentando. Entonces, es por eso que tenemos este balance positivo y ya para la primera quincena de enero, que seguimos todavía en la temporada alta, ya movilizamos 168 mil pasajeros también, tanto de entradas, salidas y trasbordos. Así que fue un año muy positivo y hemos comenzado el 2023 también con pie derecho, Moisés.